Hola a todas y a todos, mi nombre es Naktion y este es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos colonos del imperio Roland Wright y os vamos a enseñar cómo jugar. Bueno, lo primero que les vamos a enseñar es el despliegue, que en este caso es que a cada jugador le daremos una hoja de aldea y una hoja de imperio. Se las colocará delante y podremos empezar la partida. La partida de Roland Wright se juega a lo largo de 10 rondas, en la que los jugadores nos turnaremos para ser el jugador activo y de esta forma puedes escoger los favores primero. Bueno, los favores son estos de aquí, que durante la preparación, cuando empieza la ronda, se selecciona el mismo número de favores que jugadores más uno. En una partida, dos jugadores, como voy a simular ahora, pues se seleccionarían tres fichas, que en este caso vamos a escoger estas tres de aquí. Cada favor tiene una acción especial que podrá usar durante esa ronda, que pues son todas diferentes. Muy bien. Una vez hecho esto, el jugador activo lanzará los dados. Ok, pues, coge los dados y así. Esto serán las materias que se producen durante esta ronda y esto marcará las acciones que se pueden hacer en esta ronda. Una vez lanzados los dados, se escoge un favor, que empieza el jugador activo, que en este caso pues voy a coger, básicamente... Bueno, voy a poner... bueno, sí, lo voy a dejar así puesto para que lo veáis bien. Y voy a coger esto de aquí. El otro jugador pues cogería una de las que queda, que vamos a decir que es esta de aquí, y la que queda pues se les gasta. Bueno, las acciones posibles son o construir en tu ardea o construir en tu imperio. Vale, pues muy bien. Ahora voy a explicar cómo es construir. En este caso tenemos cuatro acciones. Fijaros que ha salido el cuatro. Y a ver si consigo que se enfoque. Ahí lo tenéis. Medio que. Y bueno, lo veis. Son cuatro acciones que yo puedo hacer. Cada cuadradito en la ardea o cada cuadradito en el imperio es una acción. Muy bien. Si yo quiero hacer, o sea, construir parte de una ardea, pues tacharía parte de una ardea. Voy a coger un momento. Estos de aquí. Y digamos que yo quiero construir una parte de la granja, que es esta de aquí arriba. Pues tacharía la pieza esta y ya me quedarían tres acciones. Si quiero hacer otra parte de aquí más, pues tacho otra vez. Ya me quedan dos acciones. Y la última. Fijaros que ya tiene un coste en materiales. Que en este caso, como tengo tres de madera, pues no me importa descartarme uno de madera para tacharlo y de esta forma construir la granja. ¿Vale? En el modo básico es simple. Es así y te daría lo que obtienes aquí. Después, en cada ronda obtendrías uno de comida extra. Aparte de los productos que te dan, pues tendrías uno de comida. Pero en el modo avanzado, fijaros que esto de aquí tiene unas formas. A ver si consigo que se vea. Es que no enfoca bien. Cuando no quiere la cámara, no quiere. Ahí lo tenéis. Fijaros estas formas de aquí. Pues cuando en tu imperio adquieras esa forma, podrás construir, mejorar, por así decirlo, ese edificio. Vamos a decir que yo no me he construido la granja. Ah, bueno, ya lo borraré. Y ahora, con dos de madera, fijaros que es este de aquí, dos de madera, pues decido construirme este. Tacho esto. Esto, luego, a lo largo de la partida, esto me va a ir dando puntos de victoria, que son los que están aquí marcados debajo. Aquí lo tenéis. Si tengo tachado este, me darán dos puntos de victoria. Si tengo tachado este de aquí, me dará cuatro puntos de victoria. Si tengo tachado este, me dará seis. No se suman, ¿vale? Es el que tienes marcado, por así decirlo. Y bueno, pues, como me cuesta dos de madera, pues pago dos. Y la otra madera que me queda, pues básicamente... Bueno, pues no podría utilizarla, ¿verdad? Esto es una acción... Sí, bueno, me quedaría así. Tacho con tres acciones, tacho esas tres. Y con la otra acción, pues, tacho esto. Y muy bien. Iríamos avanzando, si podría utilizar esto, iríamos avanzando en la partida. Y si yo consigo, vamos a decir que es este de aquí y este de aquí en siguientes partidas. O sea, siguiente ronda, perdón. Fijaros que tengo tachado esto de aquí. Tengo tachado esto de aquí y tengo tachado esto de aquí. Pues yo podría utilizar lo que se llama en este caso... A ver si lo pone por aquí. Que es que está en las reglas avanzadas. Se le llama crear un asentamiento. ¿Vale? Podría crear un asentamiento con esta forma. Que fijaros que es esta de aquí. Pues yo seleccionaría esto. Y... No sé si se aprecia bien como lo tengo seleccionado, pero bueno. Tengo seleccionado esto de aquí. Es un asentamiento. Por tanto, a mí, a partir de ahora, esto en vez de darme uno de comida, tendría que tacharlo. Tachado y que me producen dos de comida. Voy a hacerlo bien, porque si no... Tietos, a partir de ahora, en cada ronda, esto me produciría a mis dos de comida. Si vuelvo a crear otro asentamiento... A ver si consigo que lo veáis bien. Vale. A ver si consigo que se vea bien. Ahora sí se ve bien. Se aprecia. Al crear esta forma, como es la que tiene el asentamiento este de aquí, de la granja, pues me aumentaría la producción de la granja. Si yo vuelvo a crear otro igual, digamos que creo este de aquí, pues la granja volvería a aumentar. En vez de darme dos, me daría tres y así, pues todas las veces que lo construya. Problema de esto es que un asentamiento que ya está utilizado no podría utilizarlo para otros asentamientos. Por ejemplo, yo no podría utilizar estos dos y crear uno aquí para este de aquí. Que es tres. Por así decirlo, te limita solo a que los asentamientos sean los que tú... O sea, no puedes utilizar el mismo asentamiento para dos cosas. Y la verdad es que poco más. Decir que cada... Cada... Cada vez que esto que taches te da puntuaciones y demás, y cosas así. Cuando se termina la ronda, se tacha la ronda y le toca al jugador inicial, sería otro. Luego estos de aquí, fijaros que cuando tachas este y tachas este, se te desbloquea lo que es el puente este, que es este de aquí. Y ya podrías recolectar estos recursos de aquí. Estos recursos son recursos extras que te dan la partida. Y además, recolectarlos, pues, te costaría acciones... Gastas una acción y recolectarías uno más de material. En este caso, como tendría cuatro, pues podría decir... Pues recolecto uno de... Con uno de los cuatro recolecto uno de comida y así pues tendrías más producción. El juego está muy chulo. En el dado te puede salir también comodines, que son estos de aquí. Los puedes utilizar con cualquier material. Y poco más. Fijaros que cada de estos, pues, se desbloquea un puente diferente. Y claro, pues a medida que vas avanzando, te van dando mejores productos. Este, por ejemplo, te da tres de piedra. Este de aquí te da tres de madera. Este de comida. Pues con una acción, pues recolecta tres, por ejemplo. Luego esto de aquí, fijaros en esto de aquí, que para tacharlo, hacen falta una acción, dos acciones y tres acciones. Cuidado. Que el cuadrado este no es una acción sola, sino que son tres acciones diferentes para poder tachar uno. Hay algunas cosas que sí, cuestan más, pero fijaros que la puntuación que te dan, pues son muy altas. Claro, por eso es que te cuestan más. Esto, en cambio, con dos de comida podrías tacharlo solo, porque están dentro del mismo cuadro. Cada cuadro es una acción. Una acción que tendrías que gastar la edad. ¿Que en el cuadro vienen dos materias? Pues son dos materias que tendrías que gastar, si las tienes, claro. Por ejemplo, si tuviera dos de madera y necesito dos de madera, pues lo pago. Y creo que no me dejo más nada. Luego, pues hay acciones especiales que están marcadas aquí, que te dicen cuándo utilizarlas y demás. Lo mismo pasa con los favores, que puedes utilizarlos en cualquier momento. Por ejemplo, el que yo he escogido, que dice, elige un resultado de un dado de recurso, que es este de aquí, por ejemplo, y recolecta de manera gratuita. Podría escoger un recurso gratuito. Este en concreto, ahora que lo estuve leyendo antes, y es que creo que está un poco raro explicado, y es que para recolectar no necesitas pagar. Así que, claro, no tiene sentido. Creo que no me queda más nada. Creo que no me dejo más nada. Los recursos son en común. O sea, no son en común, me refiero a que cada uno tiene sus propios. Yo, por ejemplo, si yo hago esta tirada, yo tendría los cuatro acciones y estos tres materiales. El otro jugador tiene lo mismo. Cuatro acciones y estos tres materiales. Pero así decirlo, no es que si yo gasto un material, el otro se queda. No, no. Todos tenemos nuestros propios materiales. Como digo, se pueden hacer a la vez el momento este de construcción y demás. Se pueden hacer a la vez, básicamente. Así que, lo que estaba diciendo es que, creo que lo que quiere decir esta carta no es un recurso, sino que eliges un resultado del dado de acciones. Esto lo que quiere decir es que gastas una acción. O sea, normalmente cuando tú recolectas, que es la parte esta de aquí, esto es recolectar, ¿vale? Tienes que gastar una acción para recolectar esto. Pues con esta carta, con esta ficha, recolectarías gratis, ¿vale? Por así decirlo. Descartas esto, bueno, usas estos y recolectas gratis. Con, como digo, en vez de con un mipper. Y creo que no me dejo ya más nada. Esa es la única duda que me salto. Este, por ejemplo, es que te da uno más de acciones. Aquí hay uno que te dice que puedes intercambiar hasta tres materiales diferentes para ganar un punto victoria. O sea, un punto victoria por cada material diferente. Este es que te da una moneda. Este de aquí es que eliges un resultado de un dado de recurso y obtienes un recurso más. Por ejemplo, si me interesa tener más, una moneda más, pues pícala. Uso esto y tengo dos monedas en vez de una. Esta, como digo, está muy bien explicada, salvo esta que es un poco, creo que está, creo que hay una rata en esta, ¿eh? Tengo que comprobarlo bien, pero creo que es eso. Y creo que ya está. En verdad estoy alargando más por alargar porque creo que aquí no hay más nada. No. O sea, las construcciones y poco más. Lo he dicho, la única es la forma avanzada que, pues, tienes que tener esta forma, no puedes utilizar esta forma. Además, si no juegas en el modo avanzado, esta ficha y las formas las tienes que olvidar, ¿vale? Tanto esta como las formas las olvidas si juegas con el modo básico. Si juegas con el modo avanzado, pues, puedes tener en cuenta esta, que ahí está al final. Si tienes este tipo, o sea, esta forma, pues te da puntos. Y así que sí. Básicamente, cuando tengas construido el edificio, pues, te beneficia del bonus que tenga debajo y ya está. Con el modo este, pues, cuando juegas una partida, coges una de las hojas que viene aquí. No tienes por qué cogerla en el orden, puedes cogerla que tú quieras. Y directamente, pues, tienes que superar un logro que viene detrás. Y aquí te dicen cuánto tienes que superar y demás. No solo es superar tu propia marca, perdón. Sino que también, pues, intentar superar la marca grande de aquí, que es más 80 puntos y cosas así. Y ya está. La verdad es que es un juego que me ha parecido muy chulo. Tengo alguno que otro juego así de dados de recursos, que es, por ejemplo, el colono de Catán, mejor dicho, perdón, el Catán de dados. Y me recordó a él, pero la verdad es que me gusta más que en cada ronda, cuando se lanzan los dados, tengas que hacerlo con lo que te ha venido. Y no solo tú, sino también los demás jugadores. Hay un poquito de interacción ahí en este aspecto, porque claro, te aguantas a lo que yo haya tirado. O si me salen tiradas muy malas, te tienes que aguantar en lo que tienes. Y ya está. La verdad es que, no sé, al final el que gana, pues, es el que más puntos tiene. Está todo aquí marcado donde poner los puntos y demás. Y listo. Pues esto es, como digo, cómo se juega de Roland Wright. Espero que os haya servido, ya sabéis. Si tenéis alguna duda o cualquier pregunta, en los comentarios y os responderemos al momento. Si no, siempre lo digo, en las redes sociales estamos activos y os respondemos al instante también. Y poco más. A mí ya lo que me queda es que os suscribáis y le deis un buen like. Nos vemos en la próxima. Adiós.